Fácil Fácil es hablar Sin saber cuándo callar Fácil Fácil es amar Lo difícil es durar En momentos de locura Las decisiones no perduran F A C I L Fácil Fácil Es más fácil escapar Que quedarse y aceptar Fácil Te dijeron que al final Lo difícil es llegar Si no puedo ver Si no puedo ver Por dónde camino Si no Es momento de jugar Con el destino Es momento de jugar Con el destino Fácil 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 El paso elegante, un éxtasis precioso, brillando porque aún hay algo aquí, sonrisas en tus ojos, el ritmo cuando rima late así, el ritmo late así. No cambié mi vida, yo no cambié, pero ya no soy el mismo de antes, otra vez recuperarte, luego de pisar el detonante, un éxtasis precioso, brillando porque aún hay algo aquí, sonrisas en tus ojos, el riesgo nos anima, el ritmo late así. ¡Gracias! Sonrisas en tus ojos, tu piel bajo el vestido carmesí, Un éxtasis precioso, el ritmo cuando rima late así. ¡Gracias! 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 Guacias! Tu pobreza Es solamente higiene, sos tan religiosa cuándo te conviene, lo perfecto es tan confortable, pero ser tan retentivo es incómodo! El entrista un poco imperialista, solo habla de crisis cuando es nerviosa Y los hippies que no son idiotas, pican flores secas con un símbolo de paz Todo el mundo es tan simpático ¡Qué delicia de verdad! Todo el mundo es tan simpático ¡Qué delicia intencional! Todo el mundo es tan simpático ¡Qué delicia de verdad! Todo el mundo es tan simpático ¡Qué delicia excepcional! ¡Qué delicia! Todo el mundo es tan simpático Abrirá los frágiles postigos lo suficiente Para invitarte a subir y ser tu amante Creo que una noche con eso bastará Para hacerte jurar que juntos nunca más Para hacerte llorar como un animal Ella está paseando en bicicleta Por el boulevard Por el boulevard ¿A dónde va? No necesita frenos Ya no va a parar No va a parar No va a parar Para hacerte jurar Que juntos nunca más Para hacerte llorar como un animal El aroma te enamora cada hora Los sonidos son fantasmas que se han ido Las visiones te arrebatan El miedo a lo desconocido Desconocido Oh, 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 oh Cargarás encerrado y tan solo El mínimo reproche, con eso bastará Para hacerte jurar Para hacerte llorar Para sufrir de verdad Encerrado y tan solo Creo que una noche, con eso bastará Por cada parte de vos que no entiendo Hay otra parte Que ya no puedo alcanzar Toda la noche estuve despierto Una semana, cada noche de pie El agua sabe algo distinto ¿Qué puedo hacer? Si el agua no se puede beber Parece que es algo temprano Para pedir El último trago Ahora que estamos en la misma isla ¿Por qué no te encuentro Después de lo que atravese? ¿Por qué no te encuentro? Parece que es algo temprano Para pedir Para pedir ¿Por qué no te encuentro? Parece que es algo temprano Parece que es algo temprano ¿Por qué no te encuentro? 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 Para pedir El último trago A menos que Lo hagamos despacio Despacio ¡Gracias por ver! Tu mejor momento Creo que no llegó No te queda tiempo Algo a mí me sobró Poco a poco Empiezo a vivir Lo que termino Poco a poco Para llegar Hay un lugar ¿A dónde es el amor? Y mis sentimientos Confluyen en vos En un moral Con algo de color Alguien pintó un recuerdo Mágico Como un errante Que no descansa jamás Poco a poco Me confundí Voy a esperar Poco a poco Vas a llegar Hay un lugar ¿A dónde es el amor? ¿A dónde es el amor? Y mis sentimientos Confluyen en vos En un moral Con algo de color Alguien pintó un recuerdo Mágico 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 Alguien pintó un recuerdo mágico De cuando todo empezó Cuando todo empezó La presión es intensa La emoción es violenta En días futuros Más adelante Ya se verán Ya se verán La espera es eterna Y la noche se acerca En días futuros Más adelante Ya se verán Ya se verán Cada momento es una prueba Cuando el pasado es la condena Ya volverán Ya volverán Ya volverán Las cartas Las cartas sobre la mesa La respuesta directa En días futuros En días futuros En días futuros Más adelante Ya se verán 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 Cada momento es una prueba Cuando el pasado es la condena Cuando el pasado es la condena Ya se verán Cuando el pasado es la condena Ya se verán Cada momento es una prueba Cuando el pasado es la condena Ya volverán Ya volverán Los días futuros Ya volverán Ya se verán Ya se verán Los días futuros Ya volverán Volverán En su cuarto secreto Pasa momentos de calidad Aunque a veces olvida Que no es inmortal Con un único objeto Reclama dolores Que acabarán Y se extiende Se desnuda A los ojos del huracán Luego Solo ya sé Está detrás Está detrás Detrás de la puerta Detrás de la puerta Votando cautiva Tu imaginación Tu imaginación Está detrás Está detrás Está detrás Está detrás Detrás de la puerta En su cuarto secreto Todo pasa Pasan momentos de calidad En su cuarto secreto Luego Con la luz Con la luz encendida ¿O es tu imaginación Está detrás Está detrás Está detrás Detrás de la puerta 大家好 El secreto Captiva uh oh 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 ¡Gracias! 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 Llegué a un lugar lleno de gente Me quise ir inmediatamente Pertenecer tiene su precio Pero es más caro ser diferente Un plan sin un plan Busqué la luz literalmente No veía nada y te tuve enfrente Pude escuchar tu risa fuerte Por tu propuesta indecente Un plan sin un plan Flotar, dejarse llevar Planear, sin un plan Has de llegar No se llevará toda la vida Sellar el pacto suicida Un plan sin un plan Un plan sin un plan Flotar, dejarse llevar Planear, sin un plan Hasta llegar Eso que te fascina Y te reanima Es parte de tu viva Imaginación Si buscas autoestima No hay expectativas No hay expectativas Lo que la razón arruina Es el corazón No hay expectativas No hay expectativas No hay expectativas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!